Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos van desde el canal de YouTube. Venimos con Arenita, Arenita de la Buena. Let's go. Vamos al lío. Vamos al lío. A ver cómo hago esto. A ver cómo hago esto. A ver cómo hago esto. Esto por aquí, allí. Venga, vamos a empezar con lo que viene a ser un par de AOE. Así tranquilito. Vale, él se cura a la perra esa y... ¡Tama 72 de crítico al bicho ese! Ok, de momento vamos bien. A ver qué pasa. Ponemos esto aquí. Genial. Y ahora vamos a hacer un... Como me ha pegado aquí, muy probable que me vuelva a pegar aquí. Aunque con la tía de fuego yo me pegaría aquí. No sé. No sé qué va a hacer. Así que voy a poner esto por acá y esto por acá. Vamos a hacerlo así. A ver si... A ver si me pega a la de agua. Como un auténtico suno más profundo. ¡Bien! Me pega a la de agua. ¡Vamos! Muy buenas, Ángel y bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el día? Contame, pelotuda. ¿Cómo va tu día? Fotosíntesis para mi perrilla. Le enchufo con el pescado y ¡let's go! Me meto un cabezazo. ¡Boom! Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Vaya puta mierda de ítem más tocado! Bueno, me voy a poner defensiva. No pasa nada. Vale. Pues yo seguiré pegándole al bicho este ahora. Ya que está así debilitado. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner esto ahí. Esto ahí. ¡Ay! Me falta una energía para hacerle el guaya guyu guaya. Me falta una energía para hacerle el guaya guyu guaya, chicos. ¡Ah! Vamos a hacer entonces un yurururu. 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 Así sí me gusta. Venga, vamos. Me va a pegar el de en medio. Me lo protejo. Se hace una fotosíntesis. ¡Pum! ¡Adiós! ¡Ha pegado la tía! Ok. Pues vaya. Para mí es la que me ha quitado. ¡Toma! La frente. Vale. Pues si me vas a ir pegando a la tía esa, vamos a hacer esto por aquí. Esto por acá. Eso por ahí. Eso por ahí. Y fotosíntesis completa para mi tía. Sí. Tranquilito. Vamos, tranquilito. Me protejo a los dos. Ok. Fotosíntesis. Aunque me tenés puesto... ¡Lol! Se ha puesto... ¿Qué me ha pegado? ¡Ah! Ah, se ha equivocado con el anclaje. ¿Cómo coño me ha pegado la tía esa? O sea, valiente es un normal. Ok. Pues ahora sí. Hacemos un... ¡Muro infinito! ¡Pam! No podrás pasar jamás de ahí. Porque estoy todo puto loco. Y ahora hacemos un... Eso por allá. Terminamos con un... Esto por aquí. Gano dos cartitas. Suavecito. Su, su, suavecito. Y de última vamos a poner... La muralla infinita. En verdad no. Me voy a tomar una cervecita. Una cervecita. Y listo. Y después le reviento a esa. José, ¿y por qué no te la revientas ya? Porque todavía no puedo matar. Tranquilo. Vamos a jugar tranquilitos. No nos preocupemos. ¡Pam! ¡Muro de hierro! ¡Aquí se puedes pasar, perro! ¡Yish! Protección. Venga. ¡Pum! Me quita un poquito. Me sigue quedando 78 de defensa. Y... ¡Yish! ¡Ok! ¡Aguantado un campeón! ¡Pam! Fotosíntesis. ¡Pum! Casi, casi. Y ya está. Todo cubierto. Todo cubierto. Ahora que toca, José. Para lo que toca es... Como me va a seguir pegando aquí. Porque debe de matármelo. Vamos a hacer el guayaguyuguyuguyu. ¿Eso qué coño es, José? Que no me entero. Mira, el guayaguyuguyuguyu es... A ver. No sé qué carta. No sé si tendrá la de protección absoluta. Pero bueno, si no la tiene. Sería esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y sería jaque mate. ¡Joputa! No, con esta no. Vamos a ponerle esta mejor. Que le va a proteger más. Ahora sí. Atentos datos, chicos. Vamos a hacerle un... ¡Torriento ese orto! Y esta partida es mía. ¡Cerdo! Protección. 38% protección. ¡Ah! Pues toma. ¡Pum! Te quito la protección esa. Le quito el provocar. Ella la cura. Pues voy con el pecado. ¡Bola de agua! ¡En la frente! 208. Y se queda con 119. Si no la llega a curar, se hubiera ido al garete. Pero no pasa nada. No pasa nada. Seguimos, seguimos. Venga. Pues ponemos esto aquí. ¡Pum! Fotosíntesis. ¡Pum! Y... No, 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 no. Antes de nada, antes de nada. Va a ser protección. Te la mato en caso de que no... En verdad no te la mato. Te la dejo con dos de vida. Pues no te pego entonces. Vale, será protección. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Fotosíntesis completada. Y no me... No ataco más nada. Solo eso. Suavecito. ¡Ay, mierda! Me tenía que haber gastado la carta del provocar. Bueno, da igual. Le he dado una carta extra por la cara y he fallado. ¡Fotosíntesis! ¡Niezo! Sigue pegándome, perro. ¡Fotosíntesis! ¡Niezo! Bueno, pues nada. Ya los tengo todos enteros. Él está, lo que viene a ser, muy abusado. Así que lo que vamos a hacer es seguir abusando de ese horto. Ponemos protección absoluta. Hacemos un... Gullu, Gullu. Gullu, Gullu. Gullu, Gullu. Con eso hacemos un hack que mate, jo puta. ¡Vamos! No va a tener provocar. Dime que no tiene provocar. No tiene provocar. Se pone protección. ¡Fan! Le quitamos lo que viene a ser el escudo divino ese. Y lo que vamos ahora... Venga, me mete fuego. ¡Fan! No me quita nada. Jijiji. Nos reímos en su puta cara. ¡Hielo! Se queda con 55 de vida. Y espérate que tiro la ola. ¡Wow! Conseguimos la primera victoria. ¡Facilito! Lo estamos dando, lo estamos regalando. Trece puntitos que buenos son para arriba. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Quiero más! ¡Quiero más hortos! ¡Quiero más hortos! A ver, a ver, a ver. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta. ¡Otro culito! ¡Otro culito! Pensé que era el líder del torneo esa compu. ¡Qué va, Mauro! Esta compu es la que me puedo permitir ahora mismo con las cartas que tengo. Tengo una mierda de cartas. Y la verdad que las compu no... No me gustan las compu que puedo crear ahora mismo con mi mazo. Pero bueno, cuando ganemos el torneo vamos a tener más cartitas. Y podré ponerme el mazo chulo chulo. De momento, tranquilito. ¿Qué tal, Mauro? Cuéntame, ¿cómo vas? ¿Cuántas copitas tienes ya, brother? ¿Cuántas copitas tienes ya, brother? Vale. Primero vamos a hacer un... Congelamiento. No. Metemos el... Congelamiento. No, el Gis no quiero tirar, en verdad. Solo una. Aquí. Solo una. Vamos a meterle la puntita solo, mi amor. Bueno, espérate. Soy yo luego primero. Vamos a hacer una cosa. Venga, vamos a hacer. Bumba. Bumba. No, 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 no. Voy a fullete. Tengo que ir a matar a cabrón. Nada, en verdad no. Estoy indeciso. ¿Qué hago? Solo esto. Solo la bola y está de hielo. A ver, me enchufa muy bien. Me enchufa muy bien. Me toca. Bum. Ok. Ponemos esto aquí. Y como me está violando al bicho ese, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sería... 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 1, 2, 3... Me la juego a que lo mato. Me la juego a que lo mato. Este tiene 2.000 copas, ¿no? 2.122 copas. Vamos al lío. Vamos a por él. Una constancia manejo. Paso de 700 a 100. Y ahí voy. Pues sí, tío. Depende la suerte. Depende la suerte. ¡Hola! ¡Se puso picante! Yo estoy usando triple aqua. ¡Oh! No me diga, Muque, que tú eres de esos típicos cerdos que usan el triple aqua. ¡No! Amigo, yo pensaba que tú eras una persona decente, macho. ¡Qué cabroncete! ¡Eres de esos guarros! No sabía que eras de esos guarros. Con triple aqua. ¡Qué cerdo! ¡Oh, my God! ¡Qué tío! ¡Más puerco! Me caías bien hace un momento, Muque. Triple aqua da asco. Eso solo lo usan los cerdos. Bueno, voy a intentar matarle a ese. Y ponemos aquí una foto sinx. ¡Exclamación, cerdos! ¿Y qué tal, Muque? ¿Cómo te va a ti? ¿Cuántas copitas tienes ya en el torneo? Ok, nos llegamos a matarlo. ¡Qué pena! Se queda con 104. ¡Wow! No me ha pegado. ¡Qué puto loco! No me ha pegado. Le he dejado que me lo mate y no me lo ha matado. ¿Será subnormal? ¿Será subnormal? Ya no te doy más ventaja, amigo. Mucho trabajo últimamente. Quiero jugar más. Ya me imagino, Muque. Me imagino. A mí me pasa igual. No estoy jugando todo lo que me gustaría. Estoy intentando darle lo máximo. Pero, joder. La gente está muy enganchada, tío. Me he ido a dormir. ¿Vale? Me he ido a dormir. He trabajado un rato. Y ahora, cuando me he puesto otra vez con el juego, el top 1, que me sacaba nada y menos, me saca ahora 250 copas, tío. Otra vez. Hoy me tengo que poner con 900 copas. Hoy me tengo que poner con 900 copas. Con eso te lo digo todo. Pues venga, suavecito. Dormir no da copas. Totalmente, vamos. ¡Bien! Se gasta el salto de fe como un subnormal. Bravo. La aplaudimos. Me come los huevos por debajo del culo. Vamos. Fotosíntesis. Venga, me sigue comiendo los huevos por debajo del culo. Perfecto. Y ya está. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. Son estas tres las que tengo. Vamos a usar el muro de piedra. Muro de piedra. Quitamos esto aquí. Pan. Amo. José, ¿qué coño estás diciendo? Déjame tranquilo que estoy pensando. Quiero hacerle un buga caga a buju jaga. A serio, lo coreano, ¿no? ¡Achai! ¡Mucho calli! ¡Te reviento el orto! ¡Te reviento el orto, perro! Venga, vamos con eso Vamos con eso Atento que le voy a quitar Este es el truco maestro, chicos Esto solo lo sabemos los legendarios Mirad qué cosa más loca Mirad qué cosa más loca Le quito el invulnerable Quitándole vida Y me lo cargo con el pescadito O sea, a ti también te mata Sí, pero ahora se me queda con toda la puta vida Y ya no me quita más vida en la puta vida Imposible, imposible, ya no me puede matar Soy invulnerable Ahora hacemos un pim pam purrumpum Y esto ya es nuestro Esto es nuestro, chiquitín A ver, pim pam purrumpum Aquí le va a pegar Pues como no lo sé muy bien Pues vamos a poner eso por ahí, eso por allá Ponemos esto aquí, ponemos esto acá Y me queda una La perra esta no va a usar ni carta ni nada Paso Y con esto le voy a meter un No, a este no Ahora vamos a darle esto Ese quiere un poquito de De picha Si quieres picha, dale picha Si quieres picha, dale picha En verdad no, se lo va a comer No, este no tira Sería un fotosíntesis aquí Venga, a ver qué pasa Vale, protejo, protejo Están los tres protegidos Muy bien, pum Gracias a protegerme No me ha hecho mucho Le meto ahí un poquecito Bueno, un poquecito y hielito Vale Va a poner del medio, chicos Quiere ir a poner del medio Eso es muy bien Fotosíntesis grupal Y listo Genial Me está abusando demasiado Me está abusando demasiado de mi orto Y eso no me gusta No me gusta que abusen de mi orto No, no, no Así que lo que vamos a hacer es un Protegemos al del medio Protegemos al del medio Tengo que tirar una carta más con el del medio Sería fotosíntesis Y esta por aquí No Esta Ahora Así por ahí Voy a acabar quitándole más vida Vale, sería así Uno, dos Me quedo con tres Si me quito esta y tiro esa Nada Pues tiro nada más Vamos a hacerlo así, venga Tiro esta Y tiro esta aquí Que va aquí Que va aquí Y que va aquí Listo Perfecto Vale, se tira a provocar Perfecto Tiro a provocar Me protejo un poquito Pum Nada, cierro el orto Espero que ese golpe no pique mucho A ver Au Critiquito Hijo puta Hijo puta con el Critiquito La madre que te parió Fotosíntesis Protección Bueno No me queda tal cual El tío ha dicho Pero que cojones está pasando No puedo matar a ese hijo puta Ni lo vas a matar cerdo Ni lo vas a matar cerdo No No me sale de los cojones Pim pam Me lo protejo Me lo protejo Que estoy to puto loco Pim Me lo vuelvo a proteger Y ahora Te meto hielo Pum Te meto hielo Y de última Me lo protejo un poco más Loquísimo Vamos a dejarlo así A ver que pasa Pum Protección Genial Mete Se gasta provocar Genial Ya no tiene provocar Así que su bicho de fuego Está más que muerto Vale Mi tía cierra el orto Pum Le pegamos a ese Está cerrando el orto mi tía Vale Protegemos ahí Hace fotosíntesis Y Genial Ok Ahora sí Ahora se ha acabado lo que se daba Vamos a hacer protección absoluta Una vez que tenemos la protección absoluta Vamos a hacer un Te doy con esto Fotosíntesis Fotosíntesis Y te doy con esto Vamos a gusar Vamos a gusar Aunque bueno No me gustaría gusar tanto Porque si no se va a quedar luego con invulnerable Vamos a gusar de este Para que falle en la siguiente Le vamos a meter anclaje a su espadachí Para que luego pegue al que no tenga que pegar Pum Bien Protección absoluta Me quita cero Le metemos con eso La fotosíntesis la voy a fallar No pasa nada Fotosíntesis fallada Me enchufa de medio Le anclamos al bicho ese Bien Se queda ya casi tieso Y a ver Pum Bueno El anclao no la da porque ha fallado la carta esta Oh shit Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sí que pasa José Sí que pasa No en verdad Sí pasa un poquito Esta vida es No 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 Eso por ahí Bueno ataco yo primero Cuidado Ataco yo primero Ataco yo primero Así que Me vuelvo to crazy Lo mismo me vuelvo to crazy Que me vuelvo to crazy Me vuelvo to puto loco Y te reviento ese hojaldre Ya ves que te lo reviento Estoy enfadado Estoy enfadado con la vida entera Nada Estoy to puto loco Estoy to puto loco Este turno te mato al bicho ese Cabrón Mete salto de fe Pum Muy bien Vamos Le quito el provocar A tomar por culo Cojo la bola Bueno Él también la coge Yo Uy que me mata Socorro Defiéndelo Defiéndelo Pum Bola Otra La ola Dos partidas que ganamos Con la ola Ñeza Siguiente partida Siguiente follada 2-0 Vamos Puntitos Puntitos facilitos Puntitos 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 facilitos Espera Que hemos llegado A un nuevo progreso A ver que me tienes que dar Que me vas a dar Con este progreso Al mono Toma Afecto del mono jefe Wow El mono de Jedi Pues let's go Seguimos Bueno chicos Muchísima suerte En los que estéis jugando El torneito Espero que subáis copas Ahí con unos cerdos Yo me quedé anoche Estaba en el top 2 Me jugué la última partida Me ganaron Y dije Bueno O sea Estaba jugando Mira Os voy a contar lo que pasó Os voy a contar lo que pasó Anoche Tuve una mala racha La verdad que tuve una mala racha Que me dejaron A ver Es que fue una putada Todo empezó porque me enfadé José ¿Por qué te enfadaste? Pues mira Te voy a contar Por qué me enfadé Te voy a contar Por qué me enfadé Porque es que me enfadé mucho Y me enfadé por lo siguiente Yo estaba tranquilito Así como el que no quería la cosa Todo solipando Y Me pongo a jugar una partida Y la partida Cuando le doy a listo Se queda como En listo Pone Esperando al oponente El oponente no tiraba carta Se queda la partida parada Sigo esperando un rato El oponente está de esto Y una vez que Por la cara Me pone que Que ya ni oponente está esperando Ni nada No me pone nada Y digo ¿Qué coño habrá pasado? ¿Qué coño habrá pasado? Y lo dejo así la partida un ratito Y no se quita Se queda parado Lo dejo unos 5 minutos Y digo Joder No voy a perder más tiempo Y me obligó a salirme Me salí Me quitaron 35 puntos 35 puntos Tenía 600 y pico ¿Vale? Venga 35 puntos No pasa nada Venga Juego otra Juego Me ganan Me quitan 20 y tanto Digo Me cago en la puta madre Que me valió 26 puntos Me quitan un crez Pero bueno No pasa nada José Venga Todos Todos Vamos para arriba No nos venimos abajo No nos venimos abajo Venga Tranquilo Tú puedes You can Vale Pues Juego otra Me ganan Ya estaba enfadado Digo Entre que se me ha desconectado Y me han ganado dos partidas Me han quitado ya 100 puntos Me cago en la puta Que me cago casi con 500 puntos de mierda Bueno No pasa nada José Tú puedes You can You can Juego otra Y vuelvo a pasar Lo mismo que me pasó en la primera Se queda el enemigo Sin tirar cartas Se para el juego No funciona el juego Tengo que quitar el juego Me meto de nuevo en el juego Y me quitan otros 20 y tantos puntos Digo Ay Dios mío De mi corazón Que me he quedado con 500 puntos De 600 No sé cuántos que tenía Digo Me cago en la madre que me parió Digo Mira Me voy a hacer un pajote Nada, broma Digo Me voy al baño Me voy a echar agua en la cara Me echo agua Digo Venga José Coño Esto ha sido circunstancial Has perdido puntos Porque se te ha desconectado Tú sabes que eres el puto amo Y lo sabes Tú lo sabes Yo lo sé Y todos lo sabemos Así que venga chiquitín Vamos A por todas A por todas Nada Me siento Cambié la estructura Porque tuve que cambiar la estructura Porque me estaba Me estaba tocando Muchos subnormales Que tenían la misma estrategia Que yo estaba usando Digo Para voy a mejorar esa estrategia Mejoré la estrategia Con una cosa Que vais a ver seguramente Mucho en la arena ahora En cuanto En cuanto Empecé a romper el orto Gané una Pum Gané otra Pum Ventitanzo Pum 20 puntos Pum 21 puntos Pum 22 puntos Pum 26 puntos Me hice 6-0 Desde que eso Y la última Ya estaba en el top 2 Me puse top 2 Con 730 y algo copas No me acuerdo muy bien Me puse con Sí Estaba en el top 2 No recuerdo las copas Exactas Creo que eran 700 y pico Y Y digo Mira la ur Digo Cuando pierda Me voy a dormir Cuando pierda Ya descanso Y la última partida La perdí Me pasó del top 2 Al top 4 Con 702 O 12 copas O algo así Y digo Bueno Hasta bien Hasta bien Después de todo lo mal Que podía haber salido No me ha quedado Muy mal de esto Y nada Al final me acosté Contento Gané casi 200 copas De golpe Gané casi 200 copas De golpe A lo tonto Es que no ve No ve que coraje Ya me ha pasado Como 3 o 4 veces Eso tío Que se desconecte El juego Y pierda las copas Es súper injusto Esa mierda Es súper injusta Tío Me da muchísimo Muchísimo coraje Que pase eso Vale Va a tirar a provocar Pero bueno No me importa Si tira a provocar Con este Le tiro la ola Y ya Vale Vale Tira a provocar Si simplemente Era por gastarme la carta Pero costa Que estás jugando Sí Mauro Costa que estás jugando Al juego se la suda Que se le haya caído El internet Al rival O lo que sea Mi internet Funcionaba perfectamente Porque puse google Puse youtube Y me funcionaba todo O sea Se me cargó el vídeo Se cargó todo Era el problema del juego Pero por ese problema Pues perdería Como me ha pasado ya 3 veces 3 o 4 veces por lo menos Habré perdido 100 copas Por la cara Como un puto subnormal Tío Y lo peor de todo Lo que más me molesta Es que me pase Cuando me toca con alguien Que está 200 copas menos que yo Porque me quita 35 copas Tío Sin poder defenderme Es como ponerte a 4 patas Te atan Y tienes que dejar Que te revienten el orto Sin tú poder hacer nada Así son las cosas Así te la he contado Me cago en su puta madre Qué coraje da eso Qué coraje me dio Joder Me está abusando demasiado El tío está El tío está abusando demasiado De mi orto Hay que Hay que hacer algo Porque Está abusando demasiado Esta partida La tiene muy dominada Me está teniendo Entre las cuerdas Todo el rato Y pum pum Derecha a izquierda Derecha a izquierda Pam 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 Y encima le ha tocado El ítem este de mierda El cabrón este Le ha tocado De última el ítem De protección a ese A ver como coño Paso yo de ahí A ver como coño Paso yo de ahí Si romperme mucho El orto Eso por ahí Pua me voy a quitar vida Con esta tío No quiero quitarme vida Pero es que me la voy a tener que quitar Me la voy a tener que quitar Es lo que hay Ya está Me voy a quitar Me voy a quitar 160 de vida Con la tía A lo tonto Mira tengo 427 Con la tía esa A ver cuánto Se me queda Pum Venga me quedo con 350 Me quedo con 350 Y a ver cuánto me quedo ahora Pum 240 Lo que he dicho Que locura Todo lo que me he quitado Pero es que tenías que pegar Si o si Tengo que quitarlo un poquito Más de vida Al cerdo ese Vale Eh Nananinanana 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 Vea, me la había intentado jugar a que lo mato en este turno. Va a estar muy complicado, pero... Ok, le quito el... Le quito eso. Perfecto. ¡Eh! No le ha quitado el... ¿What? No le ha llegado a quitar el provocar. Su puta madre. Bueno, voy a tener que matarle al otro tanque. Voy a tener que matarle al otro tanque. Yo no quería, pero... ¡Wow! ¡Qué complicado, tío! ¡Qué complicado! Es que no me están saliendo las cartas bien, coño. ¡Qué complicado! Otro síntesis. Bueno, a ver si no muere. ¡Bien! Se gasta protección. Perfecto. Fotosíntesis. ¡Vamos! Fotosíntesis. Fotosíntesis completa. Ya no me mata. ¡Vamos! ¡Vamos! Sigo ahí. Fotosíntesis. ¡Vamos para arriba! Y venga, me curo entero. ¡Vamos para arriba! ¡Por fin me ha tocado esto! ¡Por fin me ha tocado limpiar! ¡Por fin! ¡Por fin me ha tocado el puto limpiar de los cojones! ¡Y si te cojo por la calle! No. Tengo que usar esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Voy a acusar de él para que se asuste. Y en el siguiente turno tenga que... ¡Va! ¡Qué cabrón! ¡Tiro a provocar! ¡Boom! Bueno. A ver cuál de los dos finales tengo que matar. ¡Dios mío, mi corazón! ¡Qué dura la partida! La partida está dura. 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 Dada. 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 Bueno, me la juego a que me ataca a la tía esa, ¿eh? Si no me ataca a la tía esa, tengo... Oh, shit. No voy a poder poner nada. ¡Qué cabrón! Me ganó. Me ganó. ¡Oh! ¡Joder! Se me paralizó, tío, con el puto veneno. Buenas, Andokai. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Él me ha dado... Él me ha dado... Bueno, tenía... Él tenía 200... 2.800 copas tenía. ¿What? Casi le ganan. Si le llego a ganar me dan 30 puntos, por lo menos. O sea, 20 y tanto. ¡Ahí vamos! Cuéntame, ¿cuántas copitas tienes ya, brothers? Acabo de jugar contra ti. No me digas que eres el Andokai que he acabado con el Horto Roto. 2.100 copas. Ay, lo siento, brother. Casi, ¿eh? Ha jugado muy bien, tío. Más estás ahí pulseando, pulseando Y más obligado a defenderme Como una perra Me has obligado a defenderme como una buena perra Así que buena partida, brother Muy buena partida Vale, 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 va Vale, vale, va Vale, vale, vale Vale, vale, vale Jejeje Yo lo he dicho, digo, el cabrón este me tiene Entre las cuerdas, está ahí pegándome Puñetazo y yo, esquivando una a otra Venga, derecha, izquierda, derecha, izquierda Digo, espérate que cuando encuentre el hueco Te voy a meter una en la frente Al suelo, noqueado, al puto suelo Descansa tanto pegarme, hombre Descansa tanto pegarme Cerdo Venga, eso por aquí Vamos a hacer un Fotosíntesis por aquí Pescadito por acá No, no me gusta Vamos a hacerlo mejor Va a ser Agua acuosa Agua acuosa Y si te cojo por la calle Si no tiras Si no tiras Provocar, te mato Ah, no tiras provocar Ok Ok Hola Pescadiño Te lo he dicho Si no te metes a provocar Te mato, hijoputa ¿Por qué no me haces caso? Te lo estoy diciendo Encima que te digo lo que voy a hacer No me haces caso Pues venga, eso por aquí Ataca el Ataco yo primero Serían Pim, pam, pum Purrum, pum Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer Pim, pam Pim, pam Fotosíntesis No, no, no Vamos a hacerlo con el escudo Uf, con el escudo Es muy arriesgado Es muy arriesgado No, vamos a hacer fotosíntesis Con eso solo, José Estito loco, eh Estito puto loco Me la juego Que no me mata con eso No, en verdad no, tío No, no No voy a hacer mongolo Hacemos esto por aquí Eso por ahí Esto por acá Y fotosíntesis Por aquí Sí Así está bien Ha estado bien Vale, nada Me quito una puta mierda Perfecto Fotosíntesis Ya no se me muere de una Perfecto Ella se cura también Muy bien Pues bueno Pues ya estaría Ya estaría Me pongo esto aquí Y listo Ahora sería Lo que viene a ser Un Me defiendo aquí Ahí tiro esto allá Y vuelvo a curarme Con esto aquí José, eso es muy poca defensa ¿Estás seguro? No hay nada seguro En esta vida, amigo Así que Soy un puto valiente Y me la juego Que no me mata Porque estoy todo puto loco ¡Pam! Protección A ver si tienes cojones De matarme Pum, 110 Pégame más fuerte, marica Pégame más fuerte Que no lo he sentido Toma Te enchufo Fotosíntesis ¡Vamos! Ahí Me la he jugado Que no me mataba Y no me ha matado Y ahora tengo todas las putas cartas Porque soy Dios Y ahora que soy Dios Vamos a jugar como Dios ¡Pam, pum, 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 parum, 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 pam, pan, pam, pum! ¿Estás todo puto lejos? Lo sé Lo sé Dime algo que no sepa A ver Hacemos ¡Pim, pam, pum, 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 pero! Pues venga ¡Pim, pam, pum, 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 pero!' entonces el Purrumpur no me gusta mucho me puede matar me puede matar puede dejarme el orto dolorido no queremos eso no sé yo a ver, hacemos así son tres puede estar bien así vamos a dejarlo, me la juego en verdad no, que tú no es, tú no cinco en verdad no, tío fotosíntesis fotosíntesis y esta, pues no gana cartas nada, no me gasto las cartas de daño necesito protegerme o sea, necesito protegerme solo necesito que no me mate ya he ganado yo entonces me la curo entera él se choca con el muro, me come los huevos por debajo del culo y ya está, y ya estaría ¿veis? no me ha hecho nada ahora tiro aquí provocar, me tiene que atacar ahí por cojones porque se ha gastado el disper y una vez que se ha gastado el disper solo le queda hacer come, 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 come come, come, come come, 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 come trágatela enterita enterita, sí, sí, sí enterita, sí, sí, sí para adentro, para adentro toda entera uh, 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 uh pum, 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 pum pum, pum, pum bueno, me da esta vamos a hacerle esta así, me quedo con 3 let's go pues venga él se mete a provocar muy bien yo me meto a provocar pum, y ha que mate chiquitín casi uy venga, dame un poquito más fuerte dame un poquito más fuerte que no lo he sentido No, ¿qué haces curándote? ¡Me tienes que matar! ¡Que vamos 1-0! ¡Que me tienes que matar, chiquitín! Bueno, pues nada, no me ha querido matar A su casa Eso se llama disparar al aire Él ha estado gastándose todas las cartas disparando al aire Sin pensar, iba como pollo sin cabeza Iba como pollo sin cabeza Venga, me toca tres cartas, pues las tiro Me tocan tres cartas, las tiro Ay, sin pensar, sin pensar, ya lo mataré No, amigo, así no me matas ni de coña No hagas el mongolo, por favor No hagas el mongolo, organiza tus recursos Porfa, please Si no, me lo pones muy fácil Bueno Una vez que le hemos dado ese pequeño consejo al rival A ver con qué nos toca ahora Ten en cuenta que mi equipo es una puta mierda, realmente O sea, mi equipo se puede mejorar las cartas un montón Lo que pasa es que no tengo las cartas todavía Si tuviera las cartas que yo quiero Haría un guruguru, la verdad Haría un buen guruguru Haría un buen guruguru Pero no las tengo, tío Es una pena Ok Risk of No serás tú, ¿no? De nuevo Wow Este tiene 1-1-1 Va 1-1-1 Pues con este lo que vamos a hacer es un... Cogemos con esta aquí Y vamos a tirar Vamos a hacer agro Pasivo Agro pasivo El agro es para hacerle... Spawn Él me va a pegar a mi tía, creo ¿No? Ok Le pega a mi princesita Y listo Pues nada Ya tiene ese piel de piedra Que es lo que yo quería Ahora lo que vamos a hacer es Ponemos esto Lo aquí Y protegemos acá Protegemos acá Tranquilito Vamos relax Vamos de relax Solo me va a dar una carta La primera La segunda me la cubro Ok Me da la primera La segunda me la cubro Ah, la segunda era una cura suya Pues vale Pues entonces he hecho un buen gol Bueno, no le pasa nada A ver qué toca ahora Vale Vamos a poner la protección aquí Listo Ahora hacemos un... Muro infernal Fotosíntesis No me quiero gastar ninguna, ¿verdad? Pero me voy a tener que gastar una Vamos a gastar nuestra La fotosíntesis va chiquitita Pero bueno Sirve Protección Muy bien Fotosíntesis Nada Hielito para el bicho ese feo Y has hecho el mongolo Pero me gusta Vale, vale, vale Ahora sí me toca a mí Atacar un poquito Porque ya estoy un poco cansado De recibir golpes Ya estoy cansado De recibir golpes Así que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a tener Agresión por ahí Para que me ataque a ese Metemos un Metemos un No, solo puedo meter uno Vale, vamos a meter solo uno Y aquí gano dos cartas Perfecto Necesito tener todas las cartas con la maga Para curarme ahora Con las hierbas Protección Venga, a ver qué hace Venga, chiquitín Casi Quita una puta mierda Porquería Le quito toda la protección Solar De la mierda Que se ha puesto la tía esta La fortaleza Fotosíntesis Y listo Ahora está genial la cosa Ahora está genial Ahora soy yo Primero 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 Ahora hacemos un Guaya 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 Pum Protección Fotosíntesis Pégame si tienes cojones Cerdo Guay, voy No vamos a quitar ni el escudo Fotosíntesis Par del medio El del medio está Está curadito entera Pan Me quita 214 Cuando explota la bomba Pum Explota la bomba Y yo le quito 221 Ay, Dios mío Que me mata Pum Me la mató Qué pecha de daño Mami, tío Eso sí que no me lo esperaba El cabrón ese La bomba esa es aleatoria Joder, lo que quita eso Su puta madre Turno final Tengo que matarle sí o sí Tengo que matarle sí o sí Entonces lo que vamos a hacer Es un Sería esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Nada Uno, dos, tres Vale, sería así Meto dispel Mato a ese 100% Y ya estaría Sí, voy a hacerlo así Podría matarle al espadachí Y luego matarle a este Pero no me la voy a jugar No me las quiero jugar No me las quiero jugar Voy a matar al bicho Este 100% Aseguro incluso Con una carta extra Por si se cura ¿Veis? Se ha curado ¡No! ¡Qué pecha se ha curado! No, me va a matar Me va a matar O sea, no lo voy a matar 24 de vida Me cago en la madre Que me parió Me cago en la madre Que me parió 24 de vida Hijo de puta No esperaba que le fuera A curar 400, tío La ha curado muchísimo Qué cabrón Qué bien la ha hecho Qué cerdo 400 de Heal No me lo esperaba No me lo esperaba Me cago en la madre Que me parió A ver No puedo mejorar Ninguna carta de esta Muy bien Ninguna nueva Nada Vaya porquería Esta Puede mejorar Alguno No puede mejorar Nada Y este Puede mejorar Estas dos Pero No tengo Piedras Suficientes Porque Quiero comprar Las piedras Estas de aquí Y me piden 2000 Y me piden 1900 Es que es una locura Lo que pide Me pide mucho Para la poca que es 19 cartas De esto Y estas dos cartas Me voy a tomar por culo Paso Vamos a seguir jugando A seguir ganando Moneditas Necesito moneditas 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 Oh Que calentito Tengo puesta la estufa Es que ya hace frío Tengo esa moquillito Pues hoy me gustaría Quedarme Más o menos en el top 850 mínimo 850 mínimo 850 mínimo Me tengo que dar top 2 Más o menos Top 2 mínimo A ver como se me da Me duele un montón la cabeza A ver si se me pasa Y puedo pensar mejor Estoy intentando disimularlo Que cuando me duele algo Es como digo Prefiero que Hace como que no me duele Y que el cuerpo Solo se auto engañe Hostia mira Me he vuelto a tocar Contra ti perro Me he vuelto a tocar Contra ti Oh venga Vamos al lío No me hagas trampa No seas guarro Te hagas hasta la cura Como un su normal ¿Por qué te has curado la tía esa? No lo entiendo No entiendo por qué has hecho eso Pero bueno Sin problema Sin problema No es solo eso Protección Vale Se protege Perfecto Lo aplaudimos Ok Full turno pasivo Él Vale Pollo turno pasivo Con piel De acero Ok Pues tendríamos que ponerlo Este a esta Y ya no tendría ningún problema Porque me mate a esa Ya solo me puede negar A las otras dos Así lo que vamos a hacer ahora Es un fotosíntesis Wow Wow Tengo Seis cartas en mano Chicos Tengo seis cartas en mano Y las seis cartas que tengo Son de De defensa Es decir Que voy a tener que hacer Un turno pasivo Pasivo Super pasivo Ok Meto fotosíntesis Ya está curaíta entera Me enchufa Me la protejo de nuevo Y casi Genial Genial Me he defendido Todo lo que me ha hecho A ver si me toca algo Ya para poder empezar A pegar cabezazo Coño Que quiero empezar A pegar cabezazo A ver que pasa aquí A ver que pasa aquí Bueno Pues ahora sería Pim pam pum 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 Pim pam pum 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 Pero Meto eso por ahí Meto esto por acá Pim pam pum 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 Te reviento a ese Él se va a curar del medio Y se acaba Esto ya Pam pum pam Le voy a dejar con 200 de vida Así que Pum Protección Se cura Muy bien Lo aplaudimos Vamos Enchufo Pon 195 25 para ese orto peludo Muy bien Y Jimbo 45 de vida Más o menos Lo que hemos dicho No sé cuánto he dicho Antes No sé cuánto he dicho Se me fue Se me fue la olla Y ahora vamos a intentar Matarla de un crítico José ¿Cómo vas a matarla De un crítico? Atento al lato Chiquitín Vamos a hacer Lo que viene a ser Le quedan 45 de vida Tornado infernal Ay mierda Qué cabrón Pues bueno Te quito La protección A todos Te quito la protección A todos Pim pam Ok Fotosíntesis Y Me quita un poquito Fotosíntesis Esa ya no tiene riesgo De morir Lo siento Safari Pero tu orto Ya me pertenece Por derecho divino Yo no quería decírtelo Porque me caes bien Pero Lo siento Chiquitín Jaque Mate Joputa A tu casa Ya no hay nada Que puedas hacer Para ganar Chiquitín Lo siento mucho Pero Así son las cosas Y así te la he contado No José Eres un cabroncete No me ganes Por favor Ten piedad de mi orto A ver Puedo tener piedad de tu orto Pero No sé yo No sé yo La verdad que Ha sido un buen rival Ha sido un buen rival Y por ello Te voy a jugar Hasta el último momento ¿Vale? Te voy a respetar ese orto Hasta el último momento Con esto 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 Y por última Esto ¿Vale? No te voy a hacer la OE Como atacas tú primero Te voy a dejar que te cures Ok Tira silencio Muy bien Metemos dispel Fum Cierra el orto Me toca A tu casa Protección absoluta Te lo dije Chiquitín Yo no quería Pero Es que Estaba preparando El jaque mate Y te la has tragado entero Te la has tragado entero Vamos a por otra Eh Se me ha que ha pillado Se me ha que ha pillado El portátil 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 ha dicho que Tú Joputa Funciona Funciona Nada chicos Parece ser que No responde el juego Y Es que se ha quedado parado Hasta la pantalla Voy a poner la lenteja Mientras Dejadme un segundito Pongo la lentejita Esto es lo que me pasa Cuando estoy jugando el torneo Se queda parado El portátil Y Y me dan por culo Y me dan por culo Voy a tener que cerrar El video de youtube Amigo o amiga de youtube Si quieres ver los siguientes cofres Pues nos vemos Mírate el siguiente video Ah bueno Espérate Que no se ha desconectado Cuidado Ya lo iba a quitar Ya lo iba a quitar Tengo que quitar el directo Que el directo si que se ha cerrado Voy a cerrar directo Ok A ver a ver Si se ha quedado Pillaísimo Yo creo que voy a tener que quitarlo Se ha Petado Cerrar el programa Vale ya está cerrar el programa Quitando este pequeño De este A ver vamos a iniciar El directo de nuevo A ver si Loggea Y voy a ir abriendo el juego Vamos a darle un F5 Ok Joder Como quema esto ahora Vale ya ha vuelto chicos Ya estoy aquí Listo Ya he vuelto a conectar A ver José Levanta la mano Bueno ¿Alguanto de delay hay? Pues hay unos 10 segundos de delay Más o menos 5 o 10 segundos Vamos a dejarlo en 7 Se leo Bam 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 Habla Si ya estás Si ya estamos Ya estamos Un saludito para todas las personitas Que tenemos hoy aquí en directo A ver si se me pasa el dolor de cabeza Tengo jaqueca Más que nada Más que nada porque es que si no No voy a jugar tanto tiempo el torneo Voy a tener que echarme un ratillo Y no quiero descansar Quiero jugar Quiero romper orto José José no se te escucha José no se te escucha José no se te escucha Se escucha ya o no? No se oye nadie, pues bueno, a ver si oyes el cómeme los huevos por debajo del culo Qué cabroncete ¿Cómo que qué cabroncete? No se escucha Fue verdad que no se escucha Un segundo, un segundo, espera ¿No se escucha en serio? Hola, 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 oh, eh, oh, eh Probando, probando, un, dos, un, dos, sí, sí A ver, probando, probando ¿Se escucha ahora o no se escucha? Avisadme cuando se escuche, por favor ¿Se escucha ya o no, chicos? Bim, bam, bam, bam Avisadme cuando se escucha Gracias por ver el video.